Oye amor, deja que hablen nuestros cuerpos Vamos a fundirnos en el tiempo Quien me la juega sabe que yo la devuelvo Demasiadas X en mi vida que no resuelvo Unas gano y otras pierdo El sentido de estar cuerdo Y bebo, y bebo Unas gano y otras pierdo Entonces recuerdo todo lo pasado Y bebo, y sigo bebiendo La guerra es tan pesada No puedo dejar a un lado esta cruz tan pesada Los chicos de hoy en día crecen con puertas cerradas Los chicos como yo no se paran Las abren a patadas Escuchando eliotofana Llegando con mujeres liándolas con mis panas Yendo con mis chicos a las 10 de la mañana Hueliendo perico yendo a la gasolina Y sin un chavo mama Echarle patas, echarle huevos Lo que a ti te falta Patentamos el birrón Ellos no beben si no tienen Fanta Parta con tu oferta Soy como un dragón Tengo fuego en la garganta Y yo, atento a lo que viene La lluvia nos campa Y yo, jugo que me frene Aprender a perder Eso es para perdedores Yo aprendí a ganar A base de cojones Un curable dice el zodiaco O casi Y aquí estoy libre Contrato diagnóstico A un alcohólico Pirata del Támesis What do you want? Tengo el Kelly al gato cómico Sácate cinco carreras Pa' cobrar mil Y yo estaré grabando El hígado en los forestry Aquí la coca es mala Yo voy haciendo malas pis Aquí la chis es cara Pero estos tienen hachis Eso de menos Madrid Amor platónico Peor y negativo Blanco y negro sin grises Un bombazo a cada escándalo político Y el mundo histérico Por fetalos de elipsis Que nos va a timbrar la civil Y si No paran de bajar litros cúbicos Una calle se casi coja un fusil Por fin Que sea pa' bajar cargos públicos Mira que tiro hasta el micro Del aliento Me cago en tu puta madre Cabrón ¡Cállate los fracos, coño! ¡Cállate! ¡Cállate los fracos, coño! ¡Cállate los claritos, chaval! ¡Cállate los fracos, coño! ¡Cállate los fracos, coño! ¡Cállate los fracos! Yo tampoco puedo poner el puto rap Voy a caer ya ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Ey!